3, 2, 1, vengan, 1, 2, 1. María vive con su madre en Canarias, a tres horas de avión de Barcelona, donde vivo yo. A veces nos vamos los dos juntos de vacaciones, a pasar una semana en algún resort del sur de Gran Canaria, frecuentado por ingleses, alemanes y otros guiris. Esta es la historia de uno de esos viajes, aprovechando los últimos días del verano en uno de esos hoteles. En esos viajes, María y yo hablamos, sobre todo ella. Hacemos listas de gente, nos reímos y comemos hasta altarnos. María tiene 14 años, una sonrisa contagiosa, un sentido del humor especial y tiene autismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!